¿Qué transa gatiños? ¿Cómo les va el día de hoy? Bueno, pues tengo una sorpresa muy buena para todos ustedes. ¿Por qué gatiños? Porque ya llegó parte de las sorpresas que vamos a estar sorteando en este mes en Detection Crew y en Gatiñito Luz. ¿Quieren ver qué es? Aguanten, no me caben en las manos. Son tantos que no los puedo sostener en una mano. Pero bueno, aquí viene ya, miren. ¿Ya vieron qué es? Es un pinpointer, si aquí en la mesa tengo más. A ver, a ver si los pueden ver. Nuevecitos de paquete gatiños. Y pues, ahí están gatiños. ¿Te quieres ganar uno de estos? Bueno, pues suscríbete a mi canal porque ahí los vamos a estar sorteando algunos y también suscríbete al grupo de Facebook Detection Crew. Ahí los vamos a estar sorteando también. Ya luego veremos las dinámicas que vamos a hacer para sortearlos, pero ya me estuvieron sugiriendo muchos en el canal cómo hacerlo y los vamos a tomar en cuenta todos. Así que bueno, ¿quieres un pinpointer? Suscríbete a Gatiñito Luz y entra a nuestro grupo de Facebook en Detection Crew. ¡Vámonos gatiños!